¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a mi hogar Yo soy Sandy para aquellas personas que no me conocen Y quiero darle la más cordial bienvenida a todos Si tú eres nuevo por favor suscríbete Si ya eres parte de este canal Recuerda también regalarme un like Vean el video hasta el final Porque el día de hoy les traigo unas decoraciones de lujo Son unos candelabros Pero hay uno de ellos que lo puedes transformar en otra cosa Así es de que quédate viendo el video Traigo muchísimas ideas de México Pero denme tiempito que por seguro les voy a traer muchísimas cosas Así que besitos a todos y vamos a comenzar Primero candelabro tipo pecera Vamos a necesitar dos jarroncitos tipo pecera Unas velitas de té Unos vasitos o candelabros de la tienda del Dollar Tree Estos vienen tres pero vamos a usar solamente dos Cualquier cinta que tenga piedritas o algo brillante bonito Y también pinturas que sean de color metálico Voy a comenzar pintando los vasitos o los candelabros El primero de color metálico como cobre Y el otro en color plateado Mientras esto se seca Vamos a decorar las velitas de té Con la cinta de piedras O cualquier otra cinta que tú tengas Cualquier piedrita brillante Se te va a ver muy bonito también Le vamos a poner todo esto alrededor Con la silicona caliente Y mira como quedaron de bellas las dos decoradas Me encantan estas velitas Porque puedes decorar esta parte Y removerle la cera La parte de adentro Y también puedes usarla como para otra idea También se ve muy bonita Ahora entonces Así fue que quedaron los candelabros Y lo que vamos a hacer Es usar la silicona caliente Porque yo lo voy a hacer temporalmente Si tú lo quieres permanente Usa algún pegamento fuerte Lo vamos a introducir adentro Bien centrado Que quede bien Para que no se te vaya a ver torcido Y ya ponemos las velitas encima Y listo Estos son los candelabros tipo pecera Let the music take you higher This place is on fire I am free I am where I wanna be This is our time to shine But we've got our whole lives To have fun Join in one of all Let the cold pipe take you away Come out of your cave for tonight Step into the life This is our time to shine Segundo candelabro o florero elegante Vamos a necesitar un jarrón En forma cilíndrica Preferiblemente alto Cinta reflectiva Yo la compré en Hobby Lobby Pero por internet Yo les dejo el enlace Acá abajo en la caja de descripción Y también una vela Vamos a mantener el jarrón acostado Y vamos a separar el papel Que trae la cinta reflectiva Pero solamente un poquito Lo van a medir solamente al principio Para que te quede bien derechito Ya después con la mano izquierda Y el dedo índice Tú vas aplastando la cinta La vas aplanando un poquito Y vas alando el otro papel Que está por debajo Porque si no lo haces así Te queda arrugada la cinta reflectiva Y no se te va a ver bonita Y ya al final Va a casar todo Con el otro pedazo Y listo Mira Quedó así muy bonito también Pero yo quiero ponerle Un poquito en la parte de arriba Solamente le voy a cortar Porque la cinta está muy ancha Y le voy a hacer exactamente lo mismo Esta parte es todavía más fácil Porque la cinta pues está Un poco más delgada Y este es el resultado final Que da un jarrón muy elegante We've got our whole lives To have fun Join in one of all Let the call pipe take you away Come out of your cave for tonight Step into the light This is our time to rise And all can't deny I am free I know where I want to shine Candelabro o base lujosa Vamos a necesitar Un tablero espuma O un cartón grueso Preferiblemente de color negro 14 espejos cuadrados Y silicona caliente Lo primero que vamos a hacer Es medir los espejos Todos en el cartón Pero déjales un espacio A los lados suficiente Que no quede igual que el espejo Sino más pequeño Ya lo vas a trazar Recuerda siempre de poner Algo por debajo Si vas a cortar En alguna mesa Para que no la vayas a dañar Después te vas a ayudar Con la regla Para que puedas cortar Con la cuchilla Trata de que la cuchilla Este nueva Para que puedas cortar Más fácilmente Vas a necesitar Unos cuatro De estos Después entonces Vas a tomar Otro espejo Y vas a medirlo Vas a necesitar Dos de estos Pero recuerda Siempre cortarlo Más pequeño Que el espejo Ahorita yo les voy a explicar Por qué Ahora sí Ya tenemos los cuatro Que son más alargados Y los dos De los lados Los cuadrados Vamos a poner Los espejos Al revés Porque quiero que vean Que quede como un espacio A los lados Y también Al lado final Porque cuando pongan El espejo Tiene que casar muy bien Una parte con la otra Que no quede Muy salido Por eso es que necesitamos Más pequeño Los cartones Más o menos así Que te quede suficiente Espacio A los lados Para que puedas poner El otro cartón Y el otro espejo Ahora sí Vamos a empezar A armar todo Vas a ponerle Silicona caliente Al cartón cuadrado Y lo vas a pegar Por el lado Del revés Del espejo Después vas a empezar A pegar los lados Laterales Con la silicona caliente Y déjale Suficiente espacio Para poner El otro espejo Ponle silicona También por dentro Para que pegue muy bien Y así Todo le vas haciendo Sucesivamente Hasta que vaya Formando La base Del candelabro Y vas a poner El otro cartón Lateral De igual forma Con la silicona caliente Ahora van a acostar La base Y le van a poner Un cartón En la parte del medio Esto es para que Le dé más fuerza A la base Ahora van a comenzar A poner los espejos Por alguna de las partes Laterales Ponle suficiente De silicona caliente Para que pegue Muy bien Todo lo vas a hacer De la misma manera Pero cuando ya Pegues aquí El último Entonces Empieza a poner El del lado opuesto O sea El de la parte De abajo Y ya después Así sucesivamente Hasta que tengas La cajita Toda formada No te va a quedar Así perfecto Que case Todo Con todo Por eso es que Les digo Que pongan El cartón De color negro Porque si le quedan Partecitas Así como abiertas Entonces no se te va a ver Y ya una vez Que hayas terminado Le vas a poner Un cartón cuadrado En la parte de arriba Lo pegas Con silicona caliente Y vas a poner Más silicona Suficiente Que se rellene Este espacio Para que así Puedas poner El espejo En la parte de arriba Y listo Tú lo puedes usar Así Pero yo voy a ponerle Un candelabro Pequeño Le voy a poner Silicona caliente Y también voy a poner Un plato En la parte de arriba De color transparente Para que tenga Así como más Tipo de candelabro Si tú quieres Puedes usar El pegamento E6000 ¡Gracias! O también Lo puedes usar Como base En forma horizontal Y ponerle arriba Alguna decoración ¡Gracias! Bueno amigos Espero que te hayan gustado Muchísimo Estas ideas Nos veremos En el siguiente video Recuerda Regalarme un like ¡Chao! Bendiciones a todos ¡Suscríbete! ¡Marか! ¡Suscríbete! ¡ивают lasналtas! ¡anten alright a todos ¡ me almond de a todos!